ok a continuación vamos a aprender cómo vamos a agendar nuestra sesión virtual nuestra clase virtual o nuestro webinar vamos a dar partir este vídeo en tres momentos primero cómo vamos a hacer la reserva de mi sala a través de zoom online es decir ingresando a google o ingresando a internet 2 cómo voy a hacer la reserva de mi sala o de mi clase desde la aplicación descargada en mi computador y 3 cómo hacer la reserva de mi clase o de mi webinar desde mi dispositivo portátil entonces teniendo eso claro empezaríamos con el punto 1 el punto 1 es cómo hacer la reunión desde el zoom online ya habíamos alcanzado a ver esto en otros vídeos y en él lo que vamos a hacer es que cuando estemos aquí ya nuestro usuario ingresado en la página de zoom nos vamos a ubicar en donde dice reuniones procedemos a hundir clic y luego acá me va a decir programar una nueva reunión voy a hundir clic allí sobre ella cuando hago esto voy a diligenciar toda la información del tema de descripción de fechas cuando es que la quiero y también la duración de la misma si yo aquí le puedo colocar tres horas dos horas cinco horas quiero aclarar algo zoom efectivamente tiene unos planes que cobran por tiempos en estos momentos de cuarentena y el confinamiento de kobe 19 en los desarrolladores o el ceo de zoom han decidido junto con su mesa directiva de colocar límites de tiempos amplios para que las personas puedan tener reuniones de trabajo o reuniones familiares entonces por eso es que en este momento tal vez en algunas personas que estamos manejando zoom de manera gratuita no estamos teniendo problemas con el tiempo hay un punto que si hay que tener en cuenta con relación a la grabación que la grabación si da un límite de tiempo como en unos 40 minutos 45 minutos pero no está bien teniendo problema es con la estadía en la sala virtual es decir el tiempo que tú vas a tener en tu clase o en tu webinar entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta en este momento porque pueden haber como situaciones encontradas hay gente que lo ha sacado como lo mencioné anteriormente como hay otros de que nos ha dejado trabajar a pesar de que yo trabajo zoom de manera gratuita también gracias a dios tengo el servicio para acceder a las salas wrap que luego mostraré en otro vídeo cómo es que se realiza ese trabajo entonces teniendo en cuenta el tiempo las fechas y demás yo crearía aquí toda mi reunión y le diría guardar cuando he hecho eso me va a aparecer entonces en el calendario si lo quiero agregar también en el de yahoo o en el de outlook si yo en este momento supongamos que es hoy la reunión y quiero acceder ya pero es que esa reunión es a las 5 de la tarde pero yo quiero acceder en este momento entonces lo que puedo hacer es iniciar esta reunión y uniría clic allí sobre ella abriría zoom y luego me sale esta información esta información es el nuevo home o perfil que se está viendo ahora de zoom le hice la actualización a mi equipo y ahora de esta manera se va a ver siempre como este home de usuario yo vamos a encontrar en la mitad el nombre de la reunión quién es el anfitrión cuál es el password el número la url y el id del participante adicionalmente nuestra barra inferior va a seguir operando de manera convencional pero ahora ya puedo acceder de una manera mucho más rápida a john joe en euro ya sería para dejar el audio al computador o mantenerlo compartir pantalla o invitar a otras personas entonces cuando ya haga esto y ya esté aquí dentro de mi sala si le mande antes de ingresar acá a las personas el url o el id junto con la contraseña esperaría a que llegara pero si no entonces le puedo hundir liga acá invitar a otras personas luego me voy aquí donde dice email y seleccionaría si lo quiero mandar por el correo que ya tenga predeterminadamente instalado en mi google y de mi navegador que puede ser algo que puede ser gmail o directamente en gmail o desde yahoo entonces si seleccionó alguno de ellos voy a hundirle clic allí y luego se me va a salir una ventana diciéndome que le voy a hacer la solicitud a esa persona para que acceda vamos a proceder a hacerlo y bien así se vería entonces la ventana la ventana me aparecería como mi correo convencional en gmail pero solamente enfocado a mandar esto me dice que por favor ingrese en la reunión en progreso se lo estoy mandando a mi mamá julie y entonces le estoy diciendo ok por favor accede aquí a es todo este link o si no aquí en este aire de la reunión junto con el password para poder acceder entonces lo que procederé sería a enviárselo y esperar a que ella participe de la sala cuando ella ya ha hecho clic o ha presionado sobre ese link me va a aparecer aquí a mí que julie silva ha ingresado a la sala de espera para esta reunión entonces o puedo ver la sala de espera o puedo admitirla entonces inmediatamente la voy a admitir y luego ya aquí en mis participantes me está diciendo que julie silva está ingresando y ya hace parte de mi sala entonces así es con mis estudiantes así es como yo haría con mis participantes o con las personas que yo espero hacer si voy a hacer un webinar lo que haría es coger esta url y compartirla en mis redes sociales o como lo puedo programar y decir tengo una clase para la próxima semana por favor todo el mundo acceda a esta url y accederían allí quiero hacer una salvedad y es que siempre recomiendo que coloquen menos de tiempo de inicio para que no vayan a tener problema me explico supongamos que su clase sea a las 7 de la mañana si su clase es a las 7 no coloque la hora de 7 a 10 sino que coloque la de 6 y media a 10 y media para que para que cuando usted acceda a la url pueda tener tiempo de organizar la sala de prepararse para grabar o dejarla grabando desde antes sí y también es porque resulta que zoom tiene una particularidad si tú vas a acceder con el tiempo exacto puede que a las 7 en punto o antes cuando estés accediendo el sistema te diga faltan 5 7 minutos para que la reunión inicie pero cuando se llega el tiempo y se pone el reloj en cero puede que no siga y te parezca error 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 entonces por eso los estudiantes te empiezan a escribir o los participantes pro que no me accede qué hago ayúdenme entonces uno le manda allí el id y la contraseña entonces para que eso no te pase es mejor de que inicies tiempo con anticipación y así cuando el estudiante acceda tú ya tengas preparado todo tu material todas tus cosas obviamente ya lo has hecho con anticipación pero me refiero es para que no estés corriendo ni los estudiantes estén movilizándose digamos en este momento que es tan difícil acompañarlos de una manera más especial entonces de esta manera es como tú puedes hacer la invitación y añadir usuarios a tu reunión ya lo de compartir pantalla y todo esto lo expliqué en el manejo de la interfaz ya sería es empezar a trabajar con los participantes entonces de esta manera es que en el software en la plataforma online funcionaría así zoom ahora vamos a verlo como el software descargado en nuestros computadores ok ahora desde mi aplicación guardada en mi computador accedí a ella y me dice que por favor acceda con mi usuario que sería mi correo y la contraseña voy a acceder así me aparece en este momento mi home así se ve el perfil en la aplicación esta es actualizada obviamente porque antes aparecía de una manera distinta entonces explicaré de una manera muy breve en la parte de arriba tenemos el home que es este nuestro chat de las demás conversaciones que hemos tenido las reuniones que hemos sostenido y los contactos que tenemos o si no una barra de búsqueda para buscar una palabra o algo en clave que necesite a mi izquierda entonces tendría una nueva reunión y adicionarme o ingresar a una reunión que me han dado previamente con mi id o con el https entonces podría acceder el schedule para programar una reunión o compartir pantalla si necesita alguien que comparta pantalla a mi derecha me aparece entonces el día la hora y el año en el que estoy accediendo y las reuniones que he participado el día de hoy entonces cómo podría yo programar una reunión desde acá un diría aquí donde dice mi humilín le hundo clic allí y me dice que está conectando me le voy a decir que se una con el audio y me aparece entonces el mismo perfil actualizado ahora de mi home de usuario en zoom en el que aparece arriba la información que ya expliqué en la primera parte y aquí haría exactamente lo mismo lo que haría sería manage participants o invite others y mandarle a las personas como si estuviera haciéndolo de manera online para que participen e ingresen a mi sala virtual oa mi clase desde mi computador obviamente esto lo hacemos con conexión a internet todos estos softwares y aplicaciones manejan a través de conexión a internet ahora vamos a verlo cómo sería el ingreso y la reserva de la sala desde un dispositivo móvil pero ahora en esta ocasión lo voy a hacer desde un android ok desde el dispositivo móvil entonces voy a acceder a zoom y luego me voy a encontrar con la misma información tendría entonces aquí en la parte de arriba nueva reunión entrar programar compartir pantalla entonces aquí abajito la reunión chat reuniones contactos y configuración un diría entonces clic allí donde me dice nueva reunión le voy a decir vídeo encendido no quiero que hay accedas con el vídeo encendido este es el id de la reunión aquí lo tengo y luego iniciar una reunión cuando hago ese comando me va a aparecer entonces esta información en la parte de abajo desactivar audio iniciar audio compartir participantes más entonces aquí invitar a otros voy a hundir clic allí y cuando lo haga me va a aparecer la persona que está accedida en este caso julie silva en la parte de abajo me dice entonces invitar cuando el segundo clic allí me va a aparecer lo mismo que me ofrece en la plataforma online pero ahora de una manera de aplicaciones más interactivas messenger mensajes gmail outlook correo directo invitar a los contactos de zoom o copiar la dirección del sitio web entonces ya sería a elección del usuario después de que ya hago esto me voy para la parte de atrás y en los botoncitos de más tendría unos comandos adicionales para desconectar mi audio chat o mi reunión pero entonces de esa manera garantizo que pueda añadir participantes también si lo puedo hacer desde mi dispositivo móvil de esta manera dimos inicio y fin a los tres momentos del uso de zoom tanto de plataforma online tanto de aplicación en sus computadores como también desde un dispositivo portátil como en este caso un teléfono android en el vídeo que aparece al lado dentro de esta plantilla de de la explicación de cómo grabar o cómo solicitar las salas aparece la de las salas rap entonces los invito a que si pertenece tu comunidad a la sala rap lo veas o también si quieres aprender de la misma lo escuches y y y y